La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de mis días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda, en la cuna del hambre mi niño estaba. Con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarcha de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Música Música Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quitan, cárcel me arrancan, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Música Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras. Música Rival del sol Música Por venir de mis huesos y de mi amor. Música Música Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Música 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 Vuela, niño, en la doble luna del pecho, pere triste de cebolla, tu satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, No te derrumbes, no sepas lo que pasa,